Hola amigos, soy el hermano Aldo Álvarez, bienvenidos a nuestro programa Lo Nuevo en lo Antiguo. La música sagrada, sin lugar a dudas, es un patrimonio de la humanidad y de un modo especial es considerado por la Iglesia como un tesoro, por sus valores artísticos implícitos en su naturaleza, por su grandeza y densidad espiritual que permite la contemplación profunda de Dios. Esto que suena tan bello e importante, pareciera ser que es una utopía, puesto que uno generalmente no lo ve ni lo escucha, porque en muy pocos lugares uno encuentra música sagrada, a lo que surgen las siguientes preguntas. ¿La música sagrada sigue vigente o está extinguida? ¿Cuál es el canto propio para el culto divino, es decir, la Santa Misa? ¿Cuáles son las diferencias esenciales entre la música sagrada y el canto contemporáneo? ¿Cuáles son las diferencias esenciales entre la música sagrada y el canto moderno? Esto y otros puntos más lo estaremos viendo con el hermano Cristian Alfonso. Hermano Cristian, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, empecemos entonces por el tema principal. ¿Qué es la música sagrada? ¿En qué consiste? Bien, música sagrada es básicamente toda música que entra dentro de la categoría de sagrado. Para eso hay que entender qué nos referimos con sagrado. Sagrado es todo aquello que he sacado del uso común para consagrarlo, para utilizarlo exclusivamente, en este caso, en la acción litúrgica. Entonces, por eso podemos hablar indistintamente de música sagrada y música litúrgica. La música sagrada es aquella que se utiliza para la litúrgica. Entonces, básicamente, la música sagrada es la música para el culto sagrado. Ya, entonces, podemos identificar a la música sagrada no como una creación meramente humana, sino inclusive, podríamos decir, como una acción del Espíritu Santo en la iglesia para darnos una música que tenga proporción con lo que es el culto divino. ¿Sería algo así? Sí, sí, de hecho, el Papa San Pio X en su motu proprio Tralezo di Situdini de 1903, que luego va a ser celebrado por San Juan Pablo II en el 2003 con un quirógrafo, diciendo que esto tiene carácter, dice incluso Juan Pablo II, tiene casi carácter legislativo, es casi como una legislación musical, diciendo que eso está todavía vigente a pesar de ser escrito hace cien años, o más de cien años. Decía justamente que la música sagrada, al ser parte de la liturgia, tiene los mismos fines que la liturgia. Y una forma de definir las cosas es a partir de sus fines. Y los fines de la liturgia son la santificación de las almas y la glorificación de Dios. Más bien dicho, la glorificación de Dios y la salvación de las almas con ellos. Con lo cual, la música sagrada participa de esa glorificación de Dios, y el hombre, al ser un hombre, y eso lo dice Benedicto XVI en uno de sus libros, hablando sobre la liturgia y más específicamente de la música, es el único ser viviente capaz de cantar. Y él usa una imagen de un filósofo pagano que dice que los peces en las profundidades se mantienen en silencio, los animales sobre la tierra gritan, y las aves en el cielo son las que cantan. Decía Benedicto XVI que eso es como el hombre es el único capaz de cantar, porque es el único que puede elevarse hacia las alturas. Pero el hombre también puede gritar y también puede ir hacia las profundidades y mantenerse en silencio. La música sagrada tiene mucho de ambas cosas, tanto de la profundidad del silencio, porque te lleva hacia él, surge de él, como el canto regoriano surge de él y te lleva hacia él. Es como un momento contemplativo. Tiene... Podríamos decir. Sí, por su carácter artístico, así en el sentido aristotélico, tomista de la palabra, es ese carácter contemplativo. Pero también al mismo tiempo tiene ese carácter de elevarnos hacia Dios. De hecho, la música sagrada concibe como el máxima, la máxima... O los textos de los papas sobre la música sagrada conciben como la máxima expresión de la música sagrada al canto coral. Porque el canto coral es la ejecución de un instrumento específico que es la voz humana. Es lo que dijiste un poco recién. Que es el único instrumento propiamente creado por Dios. Al ser la voz, una capacidad... El canto al ser una capacidad propiamente humana. Tenemos en la naturaleza cantos o formas de comunicación análogas al canto, que parecen canto, pero no son propiamente canto, como el canto de los pájaros o de otros animales que tienen otros fines. Fines procreativos o fines de comunicación simplemente. En el hombre el canto es expresión de amor. En el hombre el canto es expresión de amor. Y por qué decimos también... Y eso tiene mucho que ver con la naturaleza misma de la voz humana, del hombre. Porque al ser la voz un instrumento, se constituye en el único instrumento capaz de, al mismo tiempo de emitir un sonido, en música diríamos una nota, puede emitir una palabra. Puede emitir no solamente un sonido como un teclado, que puede emitir una nota, sino que con esa nota él puede decir una sílaba, puede decir una palabra, puede decir Dios, con lo cual puede alabar a Dios. De ahí la supremacía del canto, la supremacía del hombre, de por sobre los animales, y que el canto, la música, expresa esa supremacía, esa predilección especial que tuvo Dios por el hombre al darle este canto y que al mismo tiempo se constituye en un acto dirigido a Dios. Por eso el canto o la música propiamente, en su sentido más apropiado, es un acto que se tiene que referir a Dios, directa o indirectamente. Cristian, desde hace un buen tiempo vemos que lo que más hay en nuestras iglesias, parroquias, tapillas, es el canto moderno de nuestro tiempo contemporáneo. Y que vemos que, en efecto, la música sagrada queda reducido a una porción más pequeña, digamos, en pocos sectores. ¿Por qué existe ese fenómeno? ¿Por qué las personas tienen mayor facilidad o preferencia, inclusive, por la música moderna, dentro de la liturgia o dentro del culto divino? Yo pienso que eso ocurrió por una mala interpretación de aquello que dijo el concilio Vaticano II respecto de la participación activa de los fieles. Cuando se habló, cuando se habló, después del concilio, sobre la participación activa de los fieles, o participatio actuosa, diría el texto latino, se entendió como que el fiel tendría que estar constantemente cantando o constantemente haciendo algo. Claro, entendiendo eso, lo más lógico, bueno, hay que hacer... Partícipes. Sí, hay que hacerles partícipes del canto, de las alabanzas, hacer composiciones más parecidas a las que suenan en la radio y que sean más sentimentales o más sensuales, en el sentido que muevan los sentidos y los sentimientos para con ello hacer que ellos participen más. Entonces, tenemos aquellos cantos de entrada que exigen que se aplaudan o aquellos cantos de perdón que tienen mucho de sentimentalismo para llevarnos a un arrepentimiento de los pecados. Tenemos cantos que son construidos sobre temas o con ritmos folclóricos para que los que participan en la misa recuerden lo que escuchan en la radio de sus ritmos folclóricos y se sientan más o menos en casa. Pero eso está lejos de lo que la Iglesia pide con participación activa. Lo que la Iglesia busca con la participación activa es que el fiel que va a misa o que participa en un oficio divino, porque hablamos de liturgia, hablamos tanto de los oficios como de misa, es que rece. Esa es la verdadera participación activa porque la liturgia no es otra cosa que la oración de Cristo a su Iglesia en la cual nosotros participamos como cuerpos de Cristo que es nuestra cabeza. A quien prestamos nuestros labios y nuestra oración y nuestros gestos y nuestra propia presencia para esa alabanza eterna, divina que se da en la liturgia. Dijiste, diste un dato interesante, ¿verdad? Por ejemplo, ritmos folclóricos, otras canciones con mucha carga sentimental. ¿Dónde entra allí la cuestión cultural? Es algo que se habla bastante dentro de la Iglesia. A veces se utiliza como un argumento de aceptación, es decir, el ritmo folclórico es propio del paraguayo. ¿Cuál también sería ese principio de interpretación correcta en este punto, en esta cuestión cultural? es una cuestión bastante fina. Sí, sí. Pero la comprensión de eso, sí, sabemos ambos que la cuestión de la música litúrgica, la música sacra, es una cuestión polémica y discutida. Consciente de eso, igual acepté esta invitación. esto surge por una incomprensión del, pienso yo, de la liturgia. Y eso nos explica también San Pio X cuando habla de las tres características que tiene que poseer un canto para que sea considerado sacro, que tiene que tener bondad de forma, o sea, tiene que ser un canto bello, tiene que tener belleza, porque con la belleza expresa a Dios tiene que ser un canto santo, tiene que tener santidad, es decir, tiene que llevarnos a la oración, o sea, tiene que ser algo sagrado, algo no sacado de lo profano, de fuera del templo e introducido. La iglesia siempre cuidó de que nunca se introduzca en la iglesia desde los objetos sagrados, incluso de personas, ¿verdad? De fuera del templo y que puedan manchar los sagrados. Por eso las personas tienen que ir con ropa moderada, por ejemplo. Por supuesto, por supuesto, y entra toda la cuestión de la participación digna en la misa, no solamente interiormente, sino también exteriormente, ¿verdad? Y la tercera nota del canto sagrado es la universalidad, que es quizás el punto que más infligido esté en lo que mencionaste, de todas las formas folclóricas o autóctonas o regionales que se generan en la música. Yo te puedo hablar desde mi propia experiencia cuando viajo o las veces que viajé al exterior, cuando escucho música paraguaya, sea de iglesia para la misa, creada para la misa, o sea, fuera de ella, tradicional, cultural, uno lo que se siente es, se siente paraguayo, no se siente paraguayo, aunque esté en la misa. Pero cuando uno va a una misa y canta los mismos cantos del ordinario, por ejemplo, de la misa, que se cantan en tu propia parroquia, ahí uno se siente de la iglesia, aunque esté en otro país, en un idioma, en un país en el que se hable un idioma distinto al tuyo, con gente diferente, de otra cultura, de otras costumbres, de otra forma de ver, de otra mentalidad, pero cuando entras a misa y cantas con ellos el kirie, o cantas con ellos el santos, o rezas con ellos el credo, uno se siente en casa, pero ya es una casa mayor, no solamente tu patria, tu país, es la iglesia, tu casa mayor. Universal, católica. Claro, entonces, ese punto en específico es el que se inflige con esta cuestión de la música, de las músicas folclóricas. Eso nos quiere decir, y eso lo dice San Pio X y lo vuelve a repetir Juan Pablo II, que ciertas formas litúrgicas modernas no tienen que ser introducidas en la misa. Nosotros tenemos compositores contemporáneos, entre ellos podemos mencionar principalmente a Marco Frisina, al monseñor Marco Frisina, que compone piezas contemporáneas de nuestro tiempo y que son muy aptas para la misa y que se cantan. Conocerán muchos de ustedes el Ánima Cristi de Marco Frisina, que es un canto polifónico, tiene partes homofónicas también, pero que te lleva a la oración. Entonces, no se trata aquí de... Temporizar. Sí, de mirar al pasado y quedarse con lo pasado como una especie de añoranza de que todo pasado fue mejor. Se trata de una añoranza que de ver lo que la Iglesia hizo, no olvidarse lo que la Iglesia hizo en su... Auxiliada por el Espíritu Santo y con ella llevando ese bagaje, tomando ese patrimonio nuestro y con ella ir avanzando hacia adelante, hacia el progreso. Porque el progreso, bien entendido, es de Dios, sí. Porque un progreso es un... una idea de una dirección pero con un fin en mente. Un progreso que solamente tiene una... que no tiene un fin en mente, ¿sí? Que solamente tiene una dirección, entonces no tiene... La dirección te puede llevar a otro lugar. Si no tiene un fin que es Dios, entonces no hay progreso propiamente. Cristian, con todo esto que nos estás diciendo y vamos entendiendo de que verdaderamente por sus características, por sus esencias, la música sagrada es la más apropiada para el culto divino, para nuestra Santa Misa. Pero en este sentido, viendo la realidad social eclesiástica, digamos, la música sagrada en sus diversas formas desde el gregoriano, cantos polifónicos, etcétera, ¿sigue vigente o está en extinción? La... La pregunta tiene dos respuestas, me parece. La vigencia de la música sagrada evidentemente está... amenazada. Y eso lo notamos nosotros en nuestras iglesias aquí en Paraguay, que es muy difícil encontrar un movimiento en nuestra diócesis por lo menos en estos últimos 10 o 12 años, en donde sí hubo un resurgimiento de la música sagrada, pero en Paraguay en general no se da tanto de ese modo, sino que está la cuestión bastante bastante alejada de los principios que nos propone la iglesia por desconocimiento o por incomprensión de estos puntos que fuimos dando ahora sobre todo respecto a la liturgia, de entender a la música como sagrado, como sacado del común y de la cuestión de la oración y de la preeminencia del canto sobre otras formas musicales y de estos tres puntos que nos propone San Pio X. Entonces, en cierto sentido la música sagrada en nuestro entorno está usando la palabra que deciste en vías por lo menos de extinción. No obstante, están haciendo importantes trabajos en nuestra diócesis, importantes trabajos en Asunción también veo yo de gente que está trabajando en eso, que se está... Pasa que las escuelas de música sacra no existen en nuestro medio, con lo cual la difusión siempre está en manos de dos o tres que se esfuerzan en sacar audios, en hacer cantorales, en publicar videos, en promocionar o crear coros o hacer cursos, pero no hay organizaciones así o la iglesia misma no hace un curso de canto sagrado, de canto gregoriano, de polifonía sagrada o de liturgia musical, pero sin embargo dentro de la vigencia de la música sagrada la podemos ver nosotros evidentemente en nuestra... en macro, digamos, en la iglesia universal, porque en todas las celebraciones papales siempre hay canto gregoriano y polifonía sagrada, siempre se canta el ordinario en gregoriano, siempre se canta algún motete de palestrina, siempre se cantan piezas polifónicas y así en todas las grandes catedrales del mundo. Entonces, en nuestro medio sí podríamos decir que está en vía de extinción, pero nunca se dejó de cantar. De hecho, el coro más antiguo del mundo es el coro de la Capilla Sixtina propiamente. Y que los fieles podrían tomar como ejemplo o como una referencia concreta y específica de aquello que debe ser, mirando lo que es un poco la Iglesia de Roma, que es el centro de nuestro catolicismo, diríamos. Bien, Cristian, ahora, háblanos un poco, vos que estás involucrado con la música y ya llevas varios años trabajando en esto. Vos trabajaste por un canto oral justamente con, o mejor dicho, para la liturgia. Háblanos un poco de ese trabajo. Sí, sí. Una dificultad que teníamos nosotros para poder ayudar a los demás, bueno, porque nosotros en la comunidad tenemos un coro integrado por hermanos y hermanas, luego fueron surgiendo otros coros en la parroquia aquí donde estamos, un coro de niños, un coro de adultos, coros en la Capilla que pertenece a nuestra parroquia, en otras parroquias. Entonces, siempre nos pedían, veíamos la necesidad de que había de tener un canto oral. Cuando ellos nos preguntaban, bueno, ¿qué podemos cantar en tal solenidad? ¿En tal tiempo litúrgico? ¿Cuáles son los cantos apropiados? Entonces, constantemente había una, y nosotros mismos no teníamos un solo libro donde encontrar todo eso, ahora siempre tendríamos que rebuscar en varias partes. Entonces, buscamos un canto oral en español de música sacra y no lo encontramos. No encontramos algunos cantorales, pero que están lejos de nuestras posibilidades. Entonces, decidimos hacer una recopilación de cantos apropiados para la misa y lanzar un cantoral. El cantoral se llama Cantoral Ave María, tiene 235 piezas distribuidas por tiempo litúrgico. Sí, tengo. ¿Para qué les muestres? Este es el cantoral Ave María. que, bueno, como les dije, tiene 235 piezas ordenadas por tiempo litúrgico, todas con su respectiva partitura. Tiene piezas gregorianas también, en latín y en español, y guaraní, que tiene su propia, el guaraní tiene su propia escritura, tiene una escritura diferente, porque se escribe en tetagramas y con neumas, no en pentagramas y con figuras como la música moderna. Entonces, también está escrito y tiene, entonces está dividido por tiempo litúrgico, por uso, entonces uno con esto tiene todo el año litúrgico. Una variedad importante. Sí, y como dije, tiene cantos tanto en latín, en español y también en guaraní. Esta es la segunda edición del cantoral. con esta edición, lanzamos también un aplicativo móvil que se llama Cantoral Ave María, en donde uno puede abrir su cantoral, ver el número del canto, introducir ese número o buscar ese número y puede encontrar en el aplicativo el audio, la letra y la partitura. Puedes cargar incluso el audio, entonces puedes escuchar para, porque como no todos saben leer partitura y menos saben leer escritura neumática del gregoriano, entonces el audio puede ayudar mucho. De hecho, no hay problema en estudiar de oído. El cantor gregoriano se enseñó durante mil años de oídas, entonces ese aplicativo también está disponible con la compra del cantoral Ave María. Así que, momento publicitario. Lo pueden adquirir. Y háblanos un poco también de forma breve, porque sabemos que estás llevando adelante un curso de canto gregoriano. ¿Cómo surgió y para qué fin está eso? Si el curso de canto gregoriano es un curso introductorio al canto gregoriano que estoy dando en la parroquia de Ciudad del Este, en la parroquia Virgen del Rosario, los sábados, sorprendentemente con muchísima participación de gente. Yo esperaba unos 10 o 12 personas y me encuentro todos los sábados con por lo menos 45 o 50 personas. Entonces, lo que hacemos en ese curso es no formar un coro de gregoriano. No hacemos eso, sino estudiar antes de estudiar el repertorio gregoriano, estudiar la forma gregoriana, que son los modos gregorianos, las figuras, solfeo gregoriano, la historia gregoriano y todo lo concerniente al gregoriano, porque el gregoriano es como una, está enmarcado dentro de una cultura, una cultura de que hay que tener un básico de pronunciación, por lo menos de latín, hay que tener nociones básicas de liturgia, hay que tener nociones básicas del resto del oficio, hay que tener nociones básicas de escritura sagrada, la escritura que se utilizaba para escribir los neumas y para escribir los libros antiguos cuando no teníamos imprenta, nociones de paleografía y semiología que son los signos precedentes al tetragrama, que son los que nos dan la interpretación del gregoriano, porque el tetragrama es como la expresión última del gregoriano, pero no, es la que la expresa mejor, hay otras formas que la expresan mejor, entonces estamos haciendo este trabajo de formar a gente en el canto gregoriano, tuvimos, un acercamiento importante con el coro gregoriano de París, que nos está apoyando desde lejos y con quienes estamos organizando algunas actividades en conjunto, ya sea allá en Francia o aquí en Paraguay, estamos viendo si nosotros le visitamos o si ellos nos visitan o si hacemos la cortesía doble, digamos, para que pueda alimentarnos también nosotros de la tradición gregoriana que ellos tienen más arraigada, porque bueno, la gregoriana se dio de un modo más prolífico en Europa, ¿verdad? entonces ese es el curso, es un curso-taller de canto gregoriano. Interesante. Por último, hermano, algún material, sea audiovisual o libros, quienes estén algunos interesados en conocer algo más o profundizar un poco más acerca de la música sagrada en general. Sí, respecto de la música sagrada, yo recomiendo muchísimo que se lean tres documentos, partiendo de lo que dice la iglesia, tres documentos pontificios. Uno que ya les dije, que es el documento de San Pio X, que es Trale Solicitudini, que es de 1903, Musice Sacre de Pio XII y el quirógrafo de Juan Pablo II por el centenario del motopropio de San Pio X, que son... ¿Te lo puedes mostrar? Sí, que son... Esto está en un solo libro, es un librito que recopiló los tres documentos, pero esto se puede encontrar en internet, en la página del Vaticano o en otros sitios también, se puede encontrar fácilmente este libro, que es, como decía Juan Pablo II, refiriéndose al libro de San Pio X, es la legislación musical de la iglesia. Si queremos saber qué dice la iglesia respecto a la música sacra, estos tres documentos ayudan bastante. Respecto del canto sagrado, yo no querría dar ningún libro propiamente, sino porque el canto sagrado tiene mucho de práctico. Entonces, uno puede... Hay que vivirlo, palparlo. Entonces, antes de recomendar libros sobre música sacra, yo les recomendaría que integren un coro. Un coro de música sacra. Y ahí, porque es importante eso, porque en el coro no solamente se aprende técnica vocal, se aprende repertorio, se aprende ejercicios de respiración, de proyección de la voz, de impostación, sino que también uno puede asimilar, o sea, puede rumiar esas palabras que va a cantar. En las mismas prácticas, aunque las prácticas a veces llevan tiempo y llevan esfuerzo, uno termina incorporando esas palabras y eso ya es hacer oración. Entonces, de cierto modo, podemos decir que el cantor de música sacra reza muchísimo. Si hace eso con espíritu de oración y generalmente Dios siempre toma eso como oración, siempre cuando uno esté dispuesto a eso. Entonces, aparte de aprender de música sacra, puede reunir muchísimos méritos también para el cielo. Entonces, yo recomiendo que integren un coro. Y si no, pueden integrar un coro que que escuchen música sacra. Que escuchen música sacra. Hablabas vos de lo contemplativo que tiene la música. Y contemplativo porque es bello, porque lo bello como trascendental del ser expresa el ser, principalmente el ser de Dios. Entonces, y eso no tiene que ver con lo sentimental, con lo sensitivo, sino que tiene que ver con algo realmente con las capacidades intelectivas superiores del alma. De que racionalmente yo entienda de que esta música no encuadra con las otras actividades del hombre. Y no estamos hablando de cosas malas, sino de... Obviamente. Estamos hablando de mi trabajo, ¿verdad? Si yo soy albañil, no concuerda el canto gregoriano con esa pared que yo estoy levantando. Podría, ¿verdad? Los monjes se rezaban salvos mientras cultivaban el campo. Porque todo, porque toda su vida era oración. Pero esto es más propio del canto, de la liturgia y ilumina la liturgia como... Y la expresa y la explica, así como el coro en el teatro romano. Que lo que hacía era contar lo que el protagonista estaba pasando o lo que estaba haciendo. Esa es la función principal de la música dentro de la liturgia. Muy bien, hermano. Muchísimas gracias por estas explicaciones. Estoy seguro que para muchos servirá de luces para una mejor comprensión de esta realidad. Muy bien, amigos. Esto fue Lo Nuevo, Lo Antiguo. Música sagrada. Hasta un próximo tema.